Bien, enseguida, a través de lo que es nuestra cuenta de TikTok y por supuesto, a través de la señal de Radio Magistrat 105.7 FM, así comenzamos esta jornada de día miércoles, miércoles, donde vamos a tener dos partidos para los clubes paseños, ojo, ¿no?, porque va a haber tres encuentros en esta jornada número 16 del torneo clausura. Pero bueno, el Tigre que ya viajó a Potosí en busca de las tres unidades, en busca de mantenerse con vida en este torneo clausura. Y Bolívar que va a recibir a un débil independiente petrolero y en los papeles está que la Academia gane, incluso que no solo gane, que la Academia lo golee al conjunto capitalino. Pero también estaremos hablando de la selección boliviana de fútbol. La Verde se quedó sin lugar de entrenamiento. El estadio Hernando Siles le cerró la puerta a la selección boliviana de fútbol. ¿Dónde entrenará La Verde? Lo analizaremos en la jornada del día de hoy. Y ojo, hoy también sale la lista de convocados para los partidos con Colombia y con Argentina en el mes de octubre. Y vamos a estar hablando también de lo que está haciendo San José, de lo que está haciendo Oriente Petrolero, dos equipos que quieren sorprender en lo que es el torneo clausura y que están en tercer y cuarto lugar correspondiente. Dos directores técnicos sobresaliendo en los primeros cinco lugares de la tabla. Tremendo. Hace cuánto tiempo no veíamos aquello. Vamos a estar hablando de eso. Pero antes, lo voy a saludar al señor Vladimir Ochoa. Vladimir, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes para ti y para toda la gente de Adrenalina Deportiva Bolivia que se va uniendo a esta transmisión, ya queriendo informarse acerca de lo que sí viene en estas próximas horas respecto a los clubes paseños. Muy bien, pero antes, Vladimir, no le voy a poner la música de tensión. Hay dos directores técnicos que están sobresaliendo en lo que es la Liga Boliviana. Uno de ellos, un experimentado como lo es el señor Julio César Valdivieso, que ayer su equipo goleó en su casa al Club Aurora por cinco tantos contra cero. Perdón, Real Tomayapo. Perdón, Real Tomayapo. Me estoy equivocando. Ahí, por eso Vladimir me miraba raro. Lo goleó Real Tomayapo, uno de los equipos más regulares desde el 2024. Lo goleó cinco tantos contra cero. Y el otro, que es un joven que se le dio la oportunidad este año como Joaquín Monasterio, el director técnico de Oriente Petrolero, que también goleó cinco a cero. Este sí lo goleó un conjunto del Club Aurora, que para su presidente, el señor Jaime Cornejo, tiene delanteros que cualquier equipo de la división boliviana podría querer. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vladimir, tu opinión en relación al emperador de la Liga Boliviana, que es Julio César Valdivieso, y el salvador de Oriente Petrolero, como lo es el joven Joaquín Monasterio. Bueno, a ver, creo que hay que hacer un análisis primero. Siempre he dicho que en frío, ¿no? Más allá de lo que viene mostrando ambos directores técnicos con estos partidos antecedentes a estas goleadas, que se ha mostrado una mejoría de juego. Creo que el inicio con el emperador en Oruro no ha sido como él le hubiera gustado, porque también hubo algunos roces, tanto con la dirigencia, con los hinchas, que posteriormente deciden continuar dándole el voto de confianza a Julio César Valdivieso, y este va respondiendo con trabajo. Creo que es fruto nomás del trabajo intensificado que quieren ambos directores técnicos. Uno, por el hecho de conseguir gloria, como lo es Julio César Valdivieso, porque quiere demostrar de qué está hecho. Porque creo que ya también la prensa y muchos hinchas lo han ido tildando como otro vendehumos, porque decían que le gustaba trabajar, que quería tener resultados, pero que al final no tenía esa buena suerte con algún equipo boliviano, que siempre tenía algún roce, alguna diferencia con algunos jugadores o cuerpo técnico, y lo terminaban sacando. Entonces creo que esta es la oportunidad para Julio César Valdivieso, eso más que todo para demostrar, no solamente al hincha y al periodismo, sino para demostrarse a sí mismo de qué está hecho y de los retos que puede ir consiguiendo. Y por el otro lado, un monasterio que, ya lo dijimos, creo que la nueva generación, entre comillas, tampoco es muy joven, pero creo que las nuevas ideas, las ideas frescas, la mente fresca de los nuevos profesionales, pueden hacer también muy bien a este conjunto que, mira, tenía muchos directores experimentados, mucha gente experimentada que no hacía el cambio, pero llega un nuevo profesional, por así decirlo, le cambia la idea, le cambia el chip, pero también rejuvenece en cuanto a ideas, en cuanto a proposición, en cuanto a estilo de juego, en cuanto a ganas que muestra el equipo refiner. A ver, Vladimir, yo voy a destacar, y siempre hablamos del buen trabajo de los directores técnicos extranjeros, no hablamos de Robato, que hoy por hoy es uno de los mejores directores técnicos también, en su momento se habló de Rescalvo también para destacarlo, pero creo que hay que destacar también cuando los bolivianos hacen las cosas bien, y creo que hay que darle más énfasis, porque tienen algo en común, Joaquín Monasterio y Julio César Valdivieso, que es dar la oportunidad a los bolivianos, más allá de que sean experimentados, de que sean jóvenes, pero los dos tienen la visión de que tienen que darle la oportunidad, o tienen que darle más énfasis al jugador boliviano. ¿Cuál es la visión que tienen estos dos directores técnicos, Vladimir? Vladimir, que el extranjero tiene que ganarse una posición en el equipo, el extranjero tiene que demostrar que es mejor que el boliviano, todo lo contrario con lo que pasa en nuestros clubes, ¿no, Vladimir? Porque la premisa que hay en Bolivia siempre es que el jugador boliviano tiene que estar por encima, tiene que ganarle un puesto al extranjero, pero creo que esa visión que tienen Vladimir, y esas ideas frescas que tú decías, ¿no?, de decir, mira, voy a probar con un boliviano. Ahora, ¿hace cuánto tiempo, por ejemplo, te doy un ejemplo nomás, lo de Joaquín Monasterio, Vladimir en Oriente, ¿hace cuánto tiempo no veíamos un John García tan encendido, tan desequilibrante, tan determinante, Vladimir? Dos goles hizo ayer John García en el conjunto de Oriente Petrolero, que en su momento, cuando fue a Bolívar, cuando fue al Tigre, era, pues, la promesa, una de las promesas del fútbol boliviano. Entonces, yo, Vladimir, rescato eso, rescato de Valdivieso, principalmente, que no es de ahora, Vladimir, no es que se lo haya inventado ahora, ya tiene esta ideología hace mucho tiempo atrás, que el extranjero tiene que ganarse un puesto en su equipo. Y creo que eso también, Vladimir, quita la comodidad del extranjero a la hora de decir, por ser extranjero, por ser argentino, por ser brasileño, por ser colombiano, ecuatoriano, etcétera, 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 de otras nacionalidades, no solamente por ser extranjero, vas a venir acá a Bolivia y vas a ser titular. Entonces, la idea está bien, Vladimir. Primero el boliviano, luego el extranjero. ¿Por qué? Porque el boliviano es el que nos aporta más a nosotros, a la hora de mostrarse internacionalmente, a la hora de aportar a la selección boliviana de fútbol, y demás. Entonces, esto me gusta de Monasterio, me gusta de Julio César Valdivieso, que está haciendo las cosas bien. Mira, puede ser polémico, puede ser, por ahí a veces las palabras las puede decir de más, pero hay algo que no podemos descartar. El trabajo y lo bien que lo está haciendo en un jefe de San José que tú decías, Vladimir, empezó mal, pero que ahora le ganó a Blumen en condición de visitante, le ganó a Royal Party, y a este Real Tomayapo en condición de local. Diez goles en tres partidos, hoy por hoy en la cuarta posición, en torneo internacional. ¿Qué me le puede reclamar el hincha orureño a Julio César Valdivieso? Y nosotros, sentirnos orgullosos y decir, Vladimir, no solamente hablar de Robato, no solamente hablar de Rescalvo, sino hablar de directores técnicos bolivianos, como lo son Monasterio y Julio César Valdivieso. Ahora, te consulto, Vladimir, ¿cuál es tu opinión? Y a la gente también le consulta, en el Facebook y en el TikTok, ¿cuál es tu opinión, Vladimir, de que Monasterio y Valdivieso tengan ese pensamiento, esa ideología en la parte futbolística, de que el boliviano primero y luego el extranjero? ¿Cómo lo tomas tú? A ver, creo que es un plus de que sean bolivianos, más no los voy a tomar como parte de mi análisis, como para resaltar el trabajo de los directores técnicos, porque en sí, como objeto de estudio, como objeto de análisis, estoy tomando en cuenta el papel del director técnico, más allá de su nacionalidad, más allá de su, qué sé yo, puede ser incluso un familiar mío, más allá de que pueda ser un primo lejano, etc. Creo que hay que quitar un poquito eso de lado, porque a veces sesga un análisis que se tiene que hacer en frío en cuanto a un trabajo. Mira, han ganado tres partidos, han hecho muy buen desempeño, pero también creo yo que el verdadero reto, a veces, se les presenta con equipos regularmente de tabla a media para arriba, que están siendo esos competidores directos, y es ahí cuando a veces salen los trapitos sucios al sol. Lo de Julio César Valdivieso, no te voy a negar que es un profesional que le gusta trabajar, que tiene esa ideología de patriotismo, de civismo al máximo, que eso puede tenerlo independientemente él u otro director técnico, pero eso no entra dentro de mi análisis. Lo que sí va a entrar es que tal vez estos directores técnicos ya han dado el paso inicial para prepararse, no solo decir somos bolivianos, queremos una oportunidad en nuestra tierra, ¿por qué se le está dando más énfasis al extranjero? No, si quieres tu oportunidad, si quieres tener algo parecido, cosecha, sembrá, anda, prepárate, porque de la única manera de la cual va a poder hablar, tu trabajo va a ser fiel, testigo de lo que tú vas a querer decir y la ideología que vas a querer. Y segundo, creo que lo que te dije, a veces cuando tienen el mando de otros equipos o de equipos ya un poco más conformados, surgen los problemas, porque empiezan a salir, porque ahorita tal vez está todo color de rosa por Oruro o por Santa Cruz, pero tomada en cuenta que Oriente también estaba ganando cinco partidos al hilo, estaba ahí en la punta, vuelve esa recaída, esa irregularidad y nuevamente estás realzando. Entonces, creo que se tiene que ir identificando el por qué pasa eso y por qué no pueden mantener en una regularidad. Mira, constante, por así decirlo, para que tampoco haya esos sobresaltos y te digas, ¿no? ¿Serán los mejores directores técnicos bolivianos o serán unos más con suerte que han tratado de dialogar, han tratado de rescatar jugadores que se han leído un libro de psicología para rescatarlos? Esa creo que va a ser también una consulta. Vladimir, no, a ver, lo que yo puedo analizar de Julio César Valdivieso y de Joaquín Monasterio es lo siguiente, por ejemplo, a Oriente creo que en este momento todavía no se le puede exigir un campeonato porque tiene problemas dirigenciales, problemas económicos, el año pasado nomás salvaron el descenso, ¿no? Pero, ¿por qué se destaca este Joaquín Monasterio Vladimir? Porque le trajo más alegrías que tristezas al hincha de Oriente Petrolero. No voy a decir que Oriente está para campeonar, que Oriente es el mejor equipo cruceño, no, pero este Oriente Petrolero Vladimir, dos, tres años, estaba ahí en el fondo de la tabla de exposiciones sin poder conseguir incluso torneo internacional, pero llega a este monasterio y le cambia la cara a Vladimir, algo debe de tener, algo debe de tener. Ahora, Julio César Valdivieso, hagas un equipo que ya estaba establecido que con Carlen, el argentino, incluso le estaba yendo bien, pero, ¿qué tiene Valdivieso que no tenga Carlen? Carlen tenía más jugadores extranjeros en el campo de juego, más no así Julio César Valdivieso. Ahora, con esto quiero dejar claro, para mí, hoy por hoy, siempre yo hablo de la actualidad, para mí, hoy por hoy, Valdivieso y Monasterio son de los mejores directores técnicos que tenemos en el fútbol boliviano, pero tampoco estoy diciendo que Jevex San José u Oriente Petrolero va a salir campeón, no, si estos dos equipos logran un torneo internacional, Vladimir, más que servido, ¿hace cuánto tiempo? Mira, si el Jevex San José se mantiene con esta regularidad hasta fin de año, por uno, va a volver a tener torneo internacional, y si el conjunto de Oriente Petrolero también se mantiene con esta regularidad, va a tener otra vez torneo internacional, más allá de que sea Copa Libertadores y Copa Sudamericana, entonces, ya es rescatable, Vladimir, de que, de pelear el descenso en Oriente a volver a lograr torneo internacional, y lo de Jevex San José, desde recién ascender a conseguir torneo internacional, es para aplaudirlo. Ahora, otro punto que te voy a tocar, Vladimir, desde la parte táctica de estos dos directores técnicos, perdón, Monasterio y Valdivieso, Vladimir, ayer solamente jugaron con dos jugadores extranjeros, ¿qué te parece? E incluso en Jevex San José, Vladimir, te puedo decir que jugaron solamente con un jugador extranjero, ¿por qué? Porque, mira, si tú te pones a analizar el arco, defensa y medio campo de Jevex San José, todos son bolivianos, Vanegas, Ramallo, Landa, Yanarico, todos, Deslosa, Hernán Rodríguez, Víctor Hugo Melgar y Kevin García. Y solamente los dos delanteros, Brian Sobrero y Javier Sanguinetti, pero ojo, Sanguinetti es argentino, naturalizado, boliviano. Entonces, podemos decir que jugó con 10 jugadores bolivianos el señor Julio César Valdivieso, pero si lo metemos a sobrevivir a Sanguinetti como extranjero, Vladimir, más de un 90% del equipo son bolivianos y lo mismo pasa con el conjunto de Oriente Petrolero, Vladimir, los únicos extranjeros ayer en Oriente fueron Diego Barreto y Hugo Doce, después puro nacionales, empezando del arquero Alejandro Todes, Rivera, Álvarez, Ramírez, Flores, Daniel Rojas, Kevin Salvatierra, John García y Gilbert Álvarez. Entonces, mira, con lo poco que tienen Vladimir, porque, mira, si tú te pones a comparar el equipo de Oriente y Jeve San José al equipo de Bolívar y del Tigre, es poco lo que tienen estos equipos, pero dan pelea y dan pelea porque además tienen directores técnicos bolivianos, entonces, esos datos también creo que suman a Vladimir al buen trabajo que están haciendo Valdivieso y Monasterio. Pero como te digo, no creo que por ser bolivianos solamente tengamos que aumentarle un punto a su desempeño como director técnico, no, más al contrario, a veces, mira, me pregunto, ¿son estos directores técnicos los menos polémicos dentro de la interna de ambos equipos? Porque los anteriores directores técnicos siempre tenían roces con jugadores o diferencias con dirigentes y había grupos divididos y es por eso que tampoco lo dejaban planificar y trabajar en ambos planteles. Ahora, parece para mí, no estoy dudando del trabajo de ninguno de estos dos, pero parece que lo están dejando trabajar más tranquilamente que a otros directores técnicos. Mira, lo de Tucho Antelo, no voy a decir que es peor, pero para mí que está cabeceándose con Valdivieso incluso dándole ahí algunas clases a monasterios, pero la mala interna no deja que trabajes. ¿Y esto qué pasa? A veces por este tema y ser sesgadamente en un prejuicio de decir no, los bolivianos para mí van a sobresalir o tienen que tomar la iniciativa. Está bien, puedes generar ambición en los bolivianos, pero también puedes generar malestar y como te digo Víctor, son tres partidos que mira, están con buen ritmo, pero quisiera hablar de ellos un poco más adelante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si se caen? ¿Y qué pasa si San José u Oriente Petrolero van de bajada? ¿Vamos a decir que estos dos directores técnicos igual son los peores? A ver, Vladimir, no estoy diciendo que tampoco, a ver, creo que decir el hecho no son los peores o van a ser los peores si es que más adelante pierden dos, tres partidos, creo que tampoco lo vamos a tomar por ese lado. Pero lo que yo por ahí quiero rescatar y por ahí el mensaje que yo quiero dar y por ahí lo que no me estás tratando de comprender es el tema de que se les está dando más oportunidad a jugadores bolivianos que es lo que pedimos y que es lo que va con el proyecto, va con la mano de lo que quiere hacer el señor Oscar Villegas en la selección. Porque mira, Vladimir, está bien, hay experimentados en estos equipos, no caso en Oriente, por ejemplo, Enrique Elquique Flores, por ejemplo, Gilbert Álvarez, en Jefe San José experimentados como un Hernán Rodríguez, pero también hay jóvenes Vladimir, como un John García, como un Percy Loza, como un Percy García, a eso me voy yo, a rescatar. Pero está bien, o sea, tampoco estamos poniendo en duda de que un director técnico extranjero tome más en cuenta y mira, poniendo fuera, sacando a los equipos que siempre te traen refuerzos de renombre de afuera, porque los demás siempre han utilizado lo mejor que tienen y aunque han sido bien modestos en sus declaraciones, analiza su onceno titular, tampoco está plagado de los cuatro extranjeros, a veces tienen tres, a veces tienen dos, pero siempre toman en cuenta, ya que no tienen la misma presión de la dirigencia de estos equipos grandes por poner refuerzos internacionales que se los trae, que se les tiene que pagar, pues actúan con un poco más de tranquilidad, un poco más de ligereza y de decir, bueno, este jugador boliviano le está rompiendo y este refuerzo lo ha sentado. Ok, eso lo apoyo, pero no estoy poniendo en duda de que Valdivieso, ni Monasterio, ni Godoy, ni etcétera, los demás directores técnicos tengan mayor favoritismo por los extranjeros. Bueno, y algo que tú decías, Laini, el tema de que los están dejando trabajar tranquilos. No, mira, Monasterio es un tipo muy tranquilo, creo que es muy, muy tranquilo, muy sereno, incluso a la hora de dar declaraciones. Pero hay algo que voy a rescatar de Valdivieso y de Monasterio, Vladimir, y no solamente de estos dos directores técnicos, hay varios estrategas, Pablo Rubinich, Carlos Bustos, Monasterio, Valdivieso, que no se quejan o que no lloran, Vladimir. Por eso, para mí a veces es el más destacable Vladimir, lo que hace un equipo que tiene menos armas. Pero dependiendo, Víctor, ojo, yo sé que el contexto y el ojo crítico de todo está en el eje central y más aún cuando son los equipos más representativos de Bolivia. Pero a ver, revisaremos tal vez declaraciones en páginas partidarias de los mismos directores técnicos. Cada uno tiene una percepción y decir, quiero salvar mi derrota o qué es lo que decía Monasterio después de haber perdido cinco partidos seguidos también. Entonces, a eso... Pero a lo que me voy a emplazarir es que, a ver, una cosa puede ser, por ahí tener una... Y siempre, creo que eso te genere el fútbol boliviano, qué sé yo, quejarte sobre un campo de juego, sobre el arbitraje, pero a lo que me voy a emplazarir es que estos no se quejan ni de lo que es un partido en sí del fútbol boliviano, de la liga boliviana, pero tampoco Vladimir se quejan del material que tienen o si tienen lesionados. Yo, a ver, está bien, por ahí en Santa Cruz la prensa no lo hace tan viral o no se hace conferencias a mitad de semana como pasa acá en la ciudad de La Paz. Lo mismo en Cochabamba, lo mismo en Oruro y bueno, cada club maneja como quiere por ahí el tema de ver cuándo pueden salir declaraciones de sus jugadores y de su cuerpo técnico. Pero a ver, a lo que yo me voy Vladimir es a lo siguiente. no son pues, mira, y voy a entrar en un tema de por ahí y a meterlo a Flavio Robato y al rescalvo de Bolívar y el Tigre, porque son dos, a ver, yo traigo si Vladimir, dos directores técnicos que tienen los planteles más amplios en cuanto a buenos jugadores en la liga boliviana. Pero si ganan, se quejan, si pierden, se quejan. Si ganan el senado, se quejan. ahora, la coyuntura mira un Flavio Robato que no era lo mismo que Nacional Potosí y tú lo sabías. No era el mismo. Entonces, ¿cuál crees que ha sido el cambio para Flavio Robato y mira, porque él estaba en nuestra liga, en un equipo antes que Miran tampoco era sobresaliente por así decirlo en cuanto a medios de comunicación y ahora con Bolívar. ¿Cuál crees que es la diferencia de ese Flavio Robato? Es que, y ahí te das de cuenta, mira, por ejemplo, en Potosí la prensa menos se enfasiz te da, no te da el hecho de poder tener día tras día una declaración de un jugador o de un cuerpo técnico o ver cómo se acciona el estratega en los partidos de Nacional Potosí. Por ahí Robato, yo me imagino Vladimir, nadie puede cambiar, o sea, mira, nosotros teníamos una percepción de Flavio Robato solamente de los partidos cuando era director técnico de Nacional Potosí, cuando se enfrentaba al Tigre, al Bolívar y always, porque ahí él mostraba una buena cara, mostraba un buen entusiasmo, pero no podemos decir entonces que nunca se hayan quejado por eso, mientras hayan venido aquí y hayan tenido cobertura, ya los has escuchado más, pero hay que ser sinceros, yo por ejemplo, yo no estoy siguiendo los ocho partidos de cada fecha a cada director, a los dieciséis directores técnicos a ver lo que dicen, porque incluso mi objeto de estudio está más reducido para entregarle un mejor trabajo, son tres directores técnicos los que tenemos que estar cubriendo y más sus rivales, ahora no me voy a ir a Potosí, a Oruro, a Santa Cruz, a Montero, a escuchar, porque sabes que incluso ahí mismo, ahí mismo hay quejas de ellos mismos, incluso se han quejado de la cancha de Montero, pero que no ha hecho mucho eco en este lugar del país, entonces yo me voy a eso, a veces está bien, tenemos que reconocer el buen trabajo, pero tampoco estemos lanzándole ya al aire, a Valdivieso, a Monasterios, porque falta, para mí todavía falta en este análisis del torneo. No, cuando alguien dice algo, Vladimir, que puede causarse percusión, mirad, todo lo publica Vladimir, ¿no? Ahora, si por ahí, en un partido de Real Santa Cruz con Royal Paris, ponte, ¿no? Partido que nadie le interesa, pero imagínate, el director técnico del Royal Paris se queja del arbitraje y culpa de que, qué sé yo, te pongo un ejemplo, que el DT de Real Santa Cruz fue al bar, hay noticia para todos, Vladimir, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo que hay esta diferencia entre varios directores técnicos con los principales directores técnicos de los equipos más grandes de Bolivia, como son Bolívar y el Tigre? Pasa por un tema, Vladimir, está bien, acá hay más cámara, por así decirlo, en la ciudad de La Paz, hay más cámara, ¿no? Acá en la ciudad de La Paz, pero también, Vladimir, algo que no me parece correcto es el hecho de que Rescalvo y Flavio Robato se quejen de todo, a eso me voy, está bien, la coyuntura por ahí te exige, está bien, hay más cámaras, se hacen más virales acá, pero yo a veces veo los partidos cuando se enfrentan a estos equipos que ve San José, Oriente Petrolero, por ejemplo, cuando vino Monasterio, Vladimir, acá en la ciudad de La Paz, se quejó de lo que por ahí fue el penal de Gilbert Álvarez, más allá de que fue un tema de Fair Play, o se quejó de otra situación, qué sé yo, de que el árbitro no se día mucho tiempo a la hora de poner el juego, no, salió tranquilo, no, sereno, por eso yo te digo, Vladimir, hay una diferencia y que yo rescato de estos directores técnicos, no solo de Valdivieso y de Monasterio, sino también... Es que esas son personalidades, Víctor, no podemos decir, mirarlo de Monasterio, lo hemos dicho que es tranquilo, Ahora, es tranquilo, ahora, ¿quién tiene más que perder, un equipo grande o un equipo medio? ¿Quién tiene más que perder en un resultado? Un equipo grande. Entonces, tienes que tratar de justificar de cualquier manera y lo que te digo, el claro ejemplo para mí es Flavio Robato, con Nacional Potosí, cuando llegaba acá, parecía un Monasterio, si no me equivoco, y cuando llega Bolívar, se convierte en otro. Entonces, jamás terminamos de conocer a una persona. Esa es la primera ley de vida, exacto, pero creo que también lo que pasa, Víctor, es que las cámaras, mira, creo que hemos entrado en un punto de acuerdo, que las cámaras te dan mayor posibilidad de eco de lo que pienses, y más aún, cuando estés en un equipo grande, vas a tratar de justificar buen resultado, más resultado, y si quieres, mira, quejate del árbitro y hayas ganado, es un plus, pues, para vos, porque el mismo hincha va a decir, hemos jugado contra el mismo árbitro, hemos jugado contra estas canchas que están un desastre. Entonces, creo que es, pues, un arma de doble filo que hay que saberlo utilizar también. Bueno, lo cierto, Vladimir, ya para irnos a la primera pausa del programa, es que Julio César Valivieso, Joaquín Monasterio, directores técnicos bolivianos, estén haciendo muy bien su trabajo, y no se quejan, ese es mi reclamo, Vladimir, ese era la fin de esta charla, no se quejan, me da una bronca, te digo, y le digo a la gente, me da una bronca, que el Scalp y Robalto, principalmente, porque para mí, son los dos directores clínicos que más se quejan, ganan, se quejan, pierden, se quejan. no sé, mira, Valdivieso igual escuchaba quejándose cuando estaba en la selección, ojo con eso, cuando las cosas van mal, por eso, para mí, mi interpretación es cuando las cosas van mal, siempre tienes que tratar de agarrarte de donde sea para poder salvar tu trabajo, no estoy diciendo que tengas o no tengas razón, pero se notan mal los trapos sucios cuando estás en un ambiente muy turbio. Bueno, sacándolo a Valdivieso entonces, Vladimir, hay otros directores técnicos que tienen poco y no se quejan, o bueno, tal vez se quejan, pero no causan mucha repercusión, por así decirlo, pero para mí, Vladimir, mira, destacable, un aplauso para Julio César Valdivieso y Joaquín Monasterio, les deseo, porque son bolivianos, Vladimir, que sigan por ese camino, porque no, que nos den la sorpresa. Porque son seres humanos, nomás tienes que decir, no porque sean bolivianos, porque son bolivianos, desear buena suerte y al otro, es que ahí vaya todo, es que, es que, para mí siento que tu análisis va sesgado por eso también, por un tema de nacionalidad. No, obvio, Vladimir, a ver, yo te digo, ¿qué vas a aplaudir más, el ogro de un boliviano o el ogro de un argentino brasileño? Te consulto. ¿Qué vas a aplaudir más? Dependiendo el contexto, Víctor, a ver, mira, ¿en qué me va a beneficiar apoyar a uno o otro? Estamos hablando de fútbol, por eso, para mí, para mí todos son. Te pongo un ejemplo, ¿qué vas a aplaudir más? ¿Que un jugador extranjero que juega en un equipo de Bolivia salga a jugar al fútbol argentino o vas a aplaudir más si un jugador boliviano sale a jugar a la liga argentina? ¿Qué vas a aplaudir más? Mira, más lo voy a destacar claramente lo del boliviano, porque hay que tomar en cuenta que se le hace más difícil que al extranjero, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta eso, hay que reconocer las cosas que están bien, pero no porque solo sea boliviano. Estaríamos diciendo, Víctor, vos tú ayudarías en un accidente al boliviano y al extranjero, no, luego no más. Prefiero al boliviano que se salve. Entonces, son cuestiones medio éticas que no nos permite nuestra profesión. ¿Cómo que resaltar algo por ser boliviano? no, a ver, creo que no va de la ética, Vladimir. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, yo te digo nada. Tiene que ir sesgado de nacionalidad, color, nombre, apellido. A ver, Vladimir, tampoco es que le deseo mala suerte a Robato y a Rescalvo, eso que quede claro. No, también le deseo que le vaya a ser. Pero en esta liga boliviana que tiene directores técnicos bolivianos. Mira, solamente te voy a decir esto, al boliviano en su mismo país le cuesta sobresalir. En la realidad, y más en el fútbol. También hay que reconocer que no están, pues, preparados. ¿Cuántas veces hemos dicho que el boliviano no está preparado? Creo que hemos dicho un par, tres veces, cuatro veces, que a veces el director técnico boliviano no se actualiza. Y creo que así es el último punto que habíamos quedado de acuerdo, que el director técnico no se actualiza, que no se prepara. ¿Por qué? Por eso también viene un argentino, un brasileño con un poco más de ideas claras y ya le quita el puesto al boliviano. Bueno, muchachos, siempre el boliviano. Yo primero al boliviano y no le deseo mal al extranjero. Si algún extranjero que haya jugado acá en Bolivia o que haya dirigido un equipo acá en Bolivia, también le voy a decir lo mejor. ¿Quisieras que salga campeón de la liga boliviana un director técnico boliviano? Obvio, Vladimir. Yo quisiera... ¿De estos 16 equipos? ¿Por qué no, Vladimir? Me gustaría verlo, qué sé yo. Y no los equipos que están haciendo bien las cosas. Yo no estoy diciendo que no quiero que salga el campeón Bolívar o el Tigre que están haciendo también bien las cosas. No, no, tampoco es el Bolívar-Tigre. Pero ellos son los que están haciendo bien las cosas. A ver, Vladimir, a ver, el que salga campeón lo va a hacer por el mérito deportivo. ¿No? Uno para empezar eso. Ahora, una cosa es mi deseo de que me gustaría ver salir campeón a un director técnico nacional que recientemente Vladimir se dio. Tú recordarás el año pasado que a Vanillas nos sacó campeón al Tigre. ¿No? Un director técnico boliviano. ¿Y por qué no, Vladimir? Que Valdivieso por ahí nos sorprende y salga campeón también lo vamos a aplaudir. Porque seguro va a ser el mérito deportivo. No solo porque sea boliviano, Víctor. Mira, hay más bolivianos. A ver, entonces decidite. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Que salga campeón el que mejor haga las cosas en lo que es el resto del torneo a clausura. Gente, nos vamos a la pausa al retornar. Hablamos de la selección boliviana de fútbol. ¿Dónde va a entrenar la verde? Ya no hay electario Hernando Siles. Le cerraron la puerta del Siles. La buena acción de Claure terminó de alguna u otra manera. Entre comillas, voy a decir, no lo estoy criticando a Claure, al contrario, lo aplaudo. Me parece excelente. Claure no es de hablar, de presentar un proyectito y de a ver si lo cumplimos. No, Claure habla, promete y cumple. Rápido. Ni siquiera pasando uno, dos, tres semanas, un mes, dos meses. No, rápido, Claure. No, pero esa buena acción de Claure dejó a la selección boliviana de fútbol sin lugar de entrenamiento. Y me parece que no van a entrenar en Ananta, a menos que soliciten, me parece que no van a solicitar y les vamos a estar contando acá en qué escenarios deportivos puede entrenar la selección boliviana de fútbol. Nos vamos a ir a una pausa y en seguida se tratamos con más. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería inti.